¡Muy buenas a todos, pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este vídeo, pederitos, es simplemente informativo, ¿vale? Así que me disculpo si no dura 14.000 trillones de minutos Pero el vídeo de ahora, aunque sea cortito, creo que es interesante ¿Dónde están los 100 ganadores de los 100 premios de Star legendarios? ¿Y sabéis que a día de hoy hay gente que todavía no sabía que hoy eran los ganadores? ¡Ganadores! Ahora mismo, pederos, es bastante tarde porque son las 2 y 31 de la tarde Y normalmente Brawl Stars, cuando hace algún anuncio, normalmente lo hace a 1 de la mañana En plan, pues a las 10 de la mañana, como mucho a las 11, horario de España Cuando hay cosas así, en plan eventos, normalmente a las 2 de la tarde, horario de España, vuelvo a repetir Pues normalmente dicen alguna cosa Las cosas como son, pederos, llevo toda la mañana esperando a ver cuándo salen los ganadores Cuando los anuncian, cómo lo van a hacer Y supongo que esos ganadores van a tener 100% un mensaje en el buzón Este vídeo sobre todo, pedritos, es porque me gustaría que si estás viendo este vídeo Y eres uno de los ganadores, que te pongas en contacto conmigo por Twitter, por Instagram Por Paloma Mensajera, Señales de Humo Grita pecero en la calle, yo te voy a oír Pero sobre todo, es porque el vídeo de hoy me gustaría un montón reaccionar a una apertura de 100 premios Star A no ser que me salga a mí el ganador, cosa que sinceramente no lo creo Aquí dice peceritos que sí o sí, los ganadores los van a sacar el día 26 Hoy estamos al día 26 Pero claro, día 26, si lo miramos de esta manera, es muy amplio, son 24 horas Pero normal, ¿vale? Es que cuando, repito, Brawl Stars saca, pues los ganadores o lo que sea Los sacan antes de la tarde ¿Cómo sabes si has ganado? Pues muy fácil Las personas que han ganado, pedreros, ya os voy a decir que sí o sí Han participado en la Mega Hucha, han abierto los 100 premios Star Han jugado cada día y han abierto los 6 premios Star diarios, ¿vale? Por el premio Star doble, más el regalo diario del evento Incluso estoy seguro, pedreritos, que las personas que habrán ganado los 100 ganadores Seguramente también habrán abierto algún premio Star adicional Como los que están, pues, en el pase de batalla O los que están en el camino de trofeos o lo que sea Así que, si tú piensas que has ganado Estate atento, por favor, a las redes sociales Al canal de YouTube Y sobre todo, cada 2 minutos, ve reiniciando Brawl Stars No vaya a ser que te envíen un correo Y recuerda, envíame a mí un mensaje y hacemos un vídeo Así que nada, pedreritos, paciencia Este vídeo es solamente informativo para que lo sepáis Que dentro de poquito, incluso Es posible que ya cuando estéis viendo el vídeo Ya esté todo Pero sí o sí, voy a hacer un pedazo de vídeo Viendo alguna apertura o abriendo la mía Si es que soy uno de los ganadores, que no lo creo Así que nada, deja un pedazo de me gusta Para tener muchísima suerte en los 100 previos Star legendarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.